Entonces, esto es el capítulo dedicado a la filosofía de la matemática, tema y métodos, cuestiones y métodos por el señor Shapiro. Shapiro es uno de los protagonistas de la filosofía de la matemática actual. El boom máximo de su obra, de conocimiento internacional de su obra, son los años 90, en particular la publicación en el 97 del famoso texto Philosophy of Mathematics, Structures and Ontology, que es considerado un poco como el manifesto de lo estructuralismo, entra comilla, classico, o estructuralismo antereme en la filosofía de la matemática. Es importante el estructuralismo porque es todavía, y en sí decimos en el término general, la corriente principal en la filosofía de la matemática, aunque no sea siempre claro, y no sea siempre la misma cosa, lo que se entiende para estructura. El estructuralismo de Shapiro es un estructuralismo bien definido, en directa relación con el trabajo del grupo Bourbaki en Francia. El grupo Bourbaki en Francia es todavía activo, es un pseudónimo para un grupo de matemáticos que produce a partir de los años 30 hasta el día de hoy. Salieron personajes matemáticos de gran nivel, de la elevancia, de renombre internacional desde el grupo Bourbaki, como Grotendik, como Alain Kahn, la geometría no conmutativa, etcétera, etcétera. La influencia del grupo Bourbaki y de sus publicaciones, que son millares y millares de páginas, llegaron en todo el mundo. Fundamentalmente la visión de las matemáticas como complejo unitario que brinda el grupo Bourbaki es una visión estructural fundada sobre la teoría de conjuntos que Shapiro acepta directamente, lo declara en sus textos. Lo que hago yo es seguir esta línea, esta línea abierta por Bourbaki. El concepto de estructura en cuanto a la matemática es la ciencia de las estructuras abstractas, así como es definida por el grupo Bourbaki. El grupo Bourbaki publica así mucho, influye así mucho que llega a ser también la referencia principal de la enseñanza de la matemática en los Estados Unidos hasta los últimos años. En los últimos años vemos emerger otras corrientes, otras perspectivas. En los últimos, decimos, 20 años, pero hasta los años 90 incluido, la producción a nivel académico de textos básicos, tanto de álgebra, cuanto, por ejemplo, de teoría de grupos, y otra área de la matemática, se fundan largamente sobre las definiciones y la publicación del grupo Bourbaki. También a nivel de interés personal, fui un poco a ver los textos que aconsejan los primeros años, ¿verdad?, en tema de cálculo, así como en tema de álgebra, en varias universidades, como Princeton, como Harvard, textos de Herstein y de otros, fuertemente influenciados por esta forma de estructuralismo. Estaba hablando de un mainstream, entonces, cuando hablamos de Shapiro, hablamos de un mainstream estructuralista que caracterizó buena parte de la filosofía de la matemática y de la praxis de la matemática, decimos, a partir de la segunda mitad del 900. No estoy diciendo que sea la única, pero constituyó una parte muy central. De hecho, también en la Universidad de Costa Rica hay varias publicaciones de carácter neoestructuralista que se hicieron a obra de Varillín, me parece que se llama, Ruiz Úñiga y otros. Entonces, este estructuralismo, en particular el estructuralismo anterem, que ahora intentaré describir un poco, son una parte central tanto de la praxis quanto de la filosofía de la matemática. Praxis de la matemática, en cuanto a la fundación o principio de la matemática basado sobre teoría de conjuntos. Ok. Entonces, sí, diga. Bueno, que ese programa, bueno, que en parte es bastante basuriado por Ángel Ruiz y por, bueno, mucha gente en educación matemática, en realidad fracasó, ¿verdad? Lo de pretensión, o sea, que sobre papel parecía bastante fértil, digamos, la idea de introducir, o más bien, reformular la pedagogía de las matemáticas para moldearla a los avances de las matemáticas abstractas que se habían, digamos, desarrollado en el siglo XX, obviamente parecía prometedor, pero en la práctica fue un fracaso, ¿verdad? En algunas partes más, en otras partes menos. Yo ahora veo más pluralismo, decimos, ¿cómo usted entiende desde una perspectiva fundacional de la matemática como unidad? O sea, yo lo decía... O entendí mal la primera pregunta. No, no, digamos, yo lo decía porque ese programa que se llamaba Nuevas Matemáticas, me parece, que estaba directamente influenciado por el grupo Urbaquí de recambiar los currículums y recambiar la forma en que se enseñaban las matemáticas para, digamos, desde la escuela hasta el colegio, para borrar los contenidos elementales. Sí, no, el programa murió, pero no por esto murió la perspectiva estructuralista. Ah, no, no, claro, claro, claro. Sí, 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 pero sí, tiene razón, tiene razón. Cuando se hablaba de la Nueva Mathematics y de la refondación también de la enseñanza de la matemática secundaria, que son temáticas muy importantes al día de hoy. O sea, la filosofía de la matemática se olvidó para mucho tiempo el tema de la enseñanza, mientras precisamente para el colapso de este programa, el tema de la enseñanza de la matemática se revela muy importante, ¿no? Para la misma filosofía de la matemática. Pero sí, sí, tiene razón, una muy buena consideración. Otra cosa preliminaria que quería decir este artículo de Shapiro fue publicado en el 2016, pero, si bien lo entiendo, esto fue escribido un poco antes, ya que estos tipos de temática que ahora vemos, Shapiro ya la trataba en el 2014 y al final del 2016 se acercó a una posición más, decimos, a un acercamiento más modal a la teoría de conjunto, que aquí no viene muy nombrada, ¿no? En el 2016, al final del 2016, publicó con Ouest en Linebo un texto, un artículo relativo a la relación entre lógica modal semi-intuicionista y teoría de conjunto en el sentido iterativo, jerárquico-generativo, que no entra en este artículo. Entonces, yo creo que esto es un artículo del 2016, pero que no respete completamente la posición de Shapiro actual, ya que hay una vuelta modal significativa en la obra de Shapiro en la segunda mitad de los años 10 del 2000, ¿ok? publicó sobre esta perspectiva modal y demostró un importante teorema de reflexión entre la lógica modal y la lógica clásica del primer orden precisamente al final del 2016. Yo creo que este es un artículo elaborado en el 2014-2015 es que, sí, en las tópicas fundamentales sigue siendo representativo para el pensamiento de Shapiro, pero no abarca, decimos, no comprende también las evoluciones modales más últimas de la reflexión de Shapiro. Ahora, el ensayo, obviamente, dedicado a los problemas que emergen en la filosofía de la matemática a nivel de temas y de cuestiones fundamentales, ¿cómo clásicamente se entiende? Se ve la filosofía de la matemática ocupada de las tres ramas de la metafísica, de la epistemología y de la semántica. Este es un tema bien explicado, esta es su división de la filosofía de la matemática al principio de la famosa colección de ensayos a ópera de Benazeraf y Patnam sobre la filosofía de la matemática, que se queda probablemente el texto fundamental de la filosofía de la matemática. Recuerdo que, en suma, todos los ensayos clásicos de Carnap de Gödel de Quine de Frege de Russell, etc., etc., etc. Entonces, tenemos esta tripartición metafísica y epistemología y semántica. Sí, alguna cosa lo digo. Sí, estas son todas las cosas de las cuales podemos inmediatamente podemos considerar la cuestión metafísica como un directo correlato de cómo vemos o de cómo consideramos la semántica de los términos que indican objetos o entes matemáticos. Imaginémonos en general qué significa la relación entre semántica y epistemología en el utilizo de términos científicos, como por ejemplo un electrón. aquí la consideración relativa a nuestra manera o a nuestra posibilidad de observar, de describir y de formalizar el comportamiento de un electrón no agota, para así decir, la portada semántica del término electrónico. A nadie me impide de imaginar un posible participante de nuestra comunidad epistémica que, no sé, un otro ser, una otra especie o también computadores que me permita de observar de manera mejor y más clara el comportamiento de los electrónicos. Ahora, los límites de acercamiento que yo tengo, los límites que yo tengo en cuanto a hombre en el observar, en el describir el comportamiento del electrón no agotan la semántica, el significado del término electrónico. El electrón puede ser visto de otra manera, conocido de otra manera. El problema con los entes abstractos, a diferencia de los entes físicos, que se adoptaba una perspectiva antirealista, o sea, que si no vemos los entes matemáticos como existentes en sí, entonces las condiciones de acceso a estos entes matemáticos por parte de nosotros humanos tendría que agotar, o decirnos completamente, que es la semántica de los términos. Los términos que indican entes abstractos serían precisamente, me indicarían precisamente al interior de los límites de conocimiento de estos mismos entes abstractos. No son algo más, no son algo que está más allá de mi capacidad propia de interpretar y de escribir. Si consideramos la semántica independiente de la epistemología de los entes matemáticos, entonces, nuestra perspectiva será por definición realista. Consideramos que estudiantes matemáticos sean largamente independientes de lo que sabemos de esto, o de lo que podemos por principio saber. Metafísica, obviamente, directamente correlata a esta ontología y a la concepción general de la relación entre el saber matemático y el saber científico. Entonces, teoría de los entes matemáticos en relación a los otros entes. Yo cuando pienso en la metafísica y en la filosofía de la matemática, pienso en primer lugar, eso me ayuda a pensar a Frege y a su teoría del tercer mundo, el mundo interior de la representación, es el mundo exterior de los objetos físicos y el mundo de los objetos astrales, el mundo tres, del cual hablará también Popper, etcétera, etcétera. Esto va a dar una idea general al principio. Después, una frase famosa de Kreisel, el bien citado por Shapiro, o sea, que el problema no es tanto establecer la referencia de los términos abstractos, cuanto considerar la objetividad del discurso matematico. No tanto o primariamente, en primera batuta, como un nivel básico, establecer que indica el nombre en relación al objeto matematico, sino como puede ser objetivo el enunciado que involucra este mismo nombre. Es lo que se llama en relación a la filosofía de Frege, porque es directamente freghiana este tipo de discurso, el principio de contextualidad, o sea, que el nombre tiene significado solamente al interior de la proposición. Objetividad de la proposición, después hablamos de la referencia del nombre. La unidad básica de análisis de la proposición no es el nombre. Esta es una perspectiva que entrará en el Tractatus de Wittgenstein para o paro, tiene que ser el 3.3 y influenciará largamente todo el neopositivismo. Entonces, objetividad de la proposición antes que referencia del término. Objetividad de la proposición matemática y qué tipo de conocimiento nos brinda el enunciado matemático. Después, correlativamente, vamos a explorar el irrealismo en el valor de verdad. Irrealismo en el valor de verdad. ¿Qué es realismo e irrealismo en el valor de verdad? Tomamos en consideración una hipótesis matemática no averiguada y que consideramos actualmente no averiguable como la hipótesis del continuo. Si ustedes creen que la hipótesis del continuo ya tenga una respuesta independientemente, o sea, un sí o un no, independientemente del hecho que la reconocemos o menos o que podemos reconocerla o menos, son realistas en términos de valores de verdad. si ustedes me dicen en la medida en la cual no podemos establecer si una aseveración matemática es verdadera o falsa, entonces, esta aseveración no tiene ningún significado, son irrealistas en relación al valor de verdad. Si yo pienso que el valor de verdad del enunciado matemático entonces, existe independientemente de nuestra prueba, soy realista, si la prueba misma no, prueba posible es la que decide el verdadero o el falso y para afuera de esto hablar de verdadero o falso no tiene ningún significado, entonces, tendrán que ser irrealistas. El dilema fundamental en relación a la antepistemología cuanto a ontología de la matemática probablemente, según Shapiro, lo que fue puesto por el Bernacerat, what numbers could not be. Entonces, que nos pone problemas epistemológicos en relación al realismo ontológico abre posibilidades del irrealismo ontológico y nos pone nueva cuestión sobre la conexión entre el naturalismo, la filosofía naturalista y el matemático. De hecho, el texto de Benazaraf, por cuanto simple, influencia muchísimo la reflexión tanto sobre la matemática quanto sobre la base logica de la matemática de manera muy profunda. Hago un solo ejemplo, el grande logico George Boulos afirmó que por cuanto en su vida luchó contra los resultados del texto de Benazaraf, tuvo al final que aceptar la llena validez. Yo no sé si todos conocen el argumento del artículo de Benazaraf sobre qué son o pueden ser los números o se quieren que rápidamente les lo expliquen. Yo le agradecería que lo expliquen, pero yo lo siento muy bajo este último señor. Felipe se te oye abajo, sí. Sí, no escucho exactamente lo que dice, pero va bien, si me dedico a explicarlo, lo explico, claro. Decímoslo muy simplemente, ahora, Benazaraf hace el ejemplo imaginario, este experimento mental, ¿no? De dos niños que vienen educados a la matemática, ¿no? Al cual enseñamos la matemática por padres que son fuertemente involucrados en la teoría de los fundamentos de la matemática. Estos dos niños lo llaman irónicamente Ernie y Johnny, donde por Ernie entiende obviamente sin explicitarlo Ernest Zermelo, ¿no? El autor de la primera y fundamental teoría axiomática de conjunto, el otro Johnny sería John von Neumann, John von Neumann que autor de una otra teoría de conjuntos con diferentes representaciones de lo que son los varios números, ¿no? En términos conjuntistas. Mas si la intención de la dos teorías de conjunto es dirnos exactamente en términos de conjuntos qué es un número, qué es cada número y las dos teorías de conjuntos nos dicen algo diferente sobre lo que es un número, entonces cuál es cuál es que me captura esencialmente esta ontología del número, lo que es el número en sí. Las dos son consistentes, las dos me permiten todas las aseveraciones básicas sobre la matemática y yo no tengo criterios para preferir ni una a la otra. Mas la tarea de estas dos teorías de conjunto es decirme precisamente qué es un número y me dicen cosas diferentes sin que yo pueda decidirme para la una o para la otra, entonces el platonismo matemático en el sentido de afirmación de la existencia en sí de los objetos matemáticos encuentra un límite muy serio porque tengo diferentes maneras perfectamente consistentes de definir los números. Lo defino de esta manera o de otra manera, las dos maneras son consistentes, ninguna gana sobre la otra. Entonces el esencialismo platónico en relación a los objetos matemáticos básicos se encuentra en una dificultad que no puede superar. Ahora sí, perdón, es que tenía el headset mal puesto. ¿Se escucha mejor? Ahora se escucha perfectamente. Sí, disculpa. Yo, muchas gracias por esta explicación. Yo te quería preguntar, digamos, si uno quisiera posicionarse desde el realismo ontológico con respecto a la objetividad de las matemáticas. ¿Qué proposiciones o qué método, digamos, podría validar la veracidad de una proposición que haga referencia a las matemáticas? Ok. Sin contrastación, o sea, se puede tener contrastación con el mundo, no es necesario ese criterio. Vamos a ver si entendí bien la pregunta. Sabemos naturalmente que la matemática, como la lógica, nos pone cuestiones, la matemática aún más por la presencia de enunciados de tipo hipotético, cuestiones de verdad o falsidad objetiva de lo que estos mismos enunciados presuponen. pero sabemos también que no lo vamos a averiguar por observación, por el método inductivo probabilístico que es propio de las ciencias naturales. Nosotros no vamos a observarse 3 más 2 hace 5, ¿verdad? Y no lo vamos a probar muchas veces de manera que nos dé más seguridad. Justo, ¿no? Sabemos que el conocimiento matemático, entonces, como diría un logicista, es a priori, es a priori. Sí, a priori apodíctico, digamos, se quedaría como en una postura kantiana, entonces. Ahí llegamos, porque para Kant el conocimiento matemático es a priori pero sintético. El argumento kantiano de la estética trascendental es un argumento que probablemente Kant desarrolla en relación a la cuestión iumiana relativa a la inducción y a la cuestión de la causa. Kant va a establecer que el espacio y el tiempo son estas formas a priori en base a la cual conocemos que el enunciado de tipo matemático representa por medio de la aplicación material de los signos una estrinsecación, una manifestación, una explícitación de estos nuestros conocimientos a priori, conocimientos a priori o formas a priori en cada caso específico. Para un logicista, por contrario, el enunciado matemático es a priori y analítico, no es científico, es analítico, ahí hay un cambiamento radical, el logicista funda sobre las verdades lógicas, las verdades aritméticas, a partir de aritméticas, todas las verdades matemáticas. Pero serían verdades que serían evidentes para cualesquiera entes racionales, serían universales. Autoevidente y universal, pero de hecho, en diferentes maneras, con diferentes instrumentos, se demostraron los mismos teoremas sin influencia recíproca, no sabemos que existieron un montón de demostraciones diferentes del famoso teorema de Pitágora, en diferentes lugares, en muchos casos, sin directa influencia de una descubierta, entre comillas, y la otra. ¿Por qué digo entre comillas? Si usted es un realista matemático, habla de descubiertas en matemáticas. Si usted es un antirealista, habla de invención. ¿Ok? Sí, construcciones. Sí, ese es el problema, si la matemática se descubre o se construye. Se queda abierto, ¿verdad? Una respuesta que te daría un dialéctico como Lácatos es que se descubre y se inventa. Muy buena. Y entonces te preguntaría ¿cómo nos colocaríamos dentro de una postura irrealista? Ahora, mire que ser realista en relación a los entes matemáticos, ser realista ontológico, no es una precondición para considerar la objetividad de los enunciados matemáticos. O sea, usted puede ser un irrealista en relación a lo que indican los términos para el objeto matemático, no considerar que indican entes existentes, pero todavía ser directamente comprometido con la objetividad e independencia desde la voluntad o manera particular de pensar de los enunciados matemáticos. Un ejemplo famoso es Artifield. El ficcionalismo matemático de Artifield me dice que los objetos matemáticos existen como existen los objetos de una ficción, o sea, no existen, pero no por esto renunciamos a la objetividad del discurso matemático. Ok? Si yo cambio pagina, usted la ve, si yo hago así, ¿qué ven ahora? ¿Sigan viendo lo mismo? Sí, sigue viendo igual. Porque quería pasar, porque tengo abierto también el texto de Field, donde dice explícitamente, en el texto Science Without Numbers, donde dice explícitamente que se se compromete con la objetividad del enunciado pero no con la existencia del ente. Deje de compartir y comparte el otro texto. Sí, puedo también hacerlo, quería hacerlo, pero más adelante porque llegamos directamente a hablar de Field, entonces lo voy a abrir después, Field. Para ahora, limitámonos a decir que usted no necesita de ser un realista ontológico para casarse con la objetividad del discurso matemático. Perfecto. No parecería, parecería no necesario, si yo considero que el enunciado matemático es verdadero independientemente de mí, o sea, me obliga en una dirección o en la otra, tengo que ser un realista. No, no parece que sea así. Usted puede ser ficcionalista y objetivista, ¿no? También hay ejemplos, como en el caso de Artifil, de realismo de valores de verdad a pesar de irrealismo ontológico, o sea, no considero la existencia de ente pero considero determinados los valores de verdad. Problemático, ¿no? No fácil este tipo de interpretación pero existe. Shapiro, de hecho, hace esta diferencia entre el realismo de valores de verdad, que a veces encuentran como un otro nombre para esto. Ah, sí, el realismo verdadero funcional y el realismo ontológico en términos de entes. Usted no cree en los entes pero cree en la objetividad de los enunciados independientemente desde nosotros. y objetividad entonces adquiriría una connotación deslegal o ontológico. Sí, sí, no creo que la objetividad es este asunto. Yo soy de la idea que si usted es un objetivista o un realista verdadero funcional esto implica de alguna manera un realismo ontológico pero de hecho un ficcionalista no necesariamente no necesariamente es un intuicionista en relación a los valores de verdad. Es importante recordarlo. Ni lo es no era Field ni lo es lo era no, lo es porque todavía vivo disculpo ni lo es Steven Yablo para decir dos grandes nombres. El último sí, sí me parece menos problemático no casarse con el realismo ontológico con respecto a las entidades matemáticas por esa la aporía que anunciaste anteriormente verdad de que dos este teoremas completamente consistentes me daban dos este conceptos verdad es un problema que parece imposible de resolver entonces pero me parece mucho más este sensato entonces creer en la objetividad de los enunciados este matemáticos que ellos mismos este los enunciados se validan a sí mismos no necesitan este contrastación con hechos entonces son este enunciados que portan digamos su verdad son analíticos en ese sentido su propia verdad es intrínseca a sí misma pero entonces objetividad se se entiende en qué sentido en comunicación intersubjetiva pero es que objetividad es una categoría epistemológica de todas formas una 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 sí en término en término de categoría epistemológica no independiente necesariamente de determinado tipo de prácticas se desliga completamente la ontología y entonces este sí ahí habría que meterse en epistemología para saber qué es subjetividad la validez de determinados principios lógicos entonces podemos también aceptar la validez de determinados enunciados matemáticos sin decir que los objetos correspondientes sean algo de existente no afuera del espacio del tiempo algo no por eso se llama platonismo no como el mundo de las ideas no esto es peorario de las formas no sujeta al tiempo y no sujeta ni la percepción usted no percibe el tres son válidos y son verdaderas las proposiciones en ese sentido yo creo que una posición decimos por default de la persona media del lehmann es exactamente como usted dice o sea si hacemos una entrevista la mayoría de las personas te dirían que los enunciados matemáticos son objetivamente verdaderos porque nada es más obligante para así decir que el teorema matemático pero yo creo que muy pocas personas te dirían que los objetos matemáticos existen independientemente desde la existencia humana para afuera del espacio sí totalmente o sea que podamos bosquejar el universo y comprobarlo matemáticamente no significa que las matemáticas existan verdad igual este la naturaleza supera incluso las demostraciones matemáticas pero bueno ya te debo seguir ¿en qué sentido? en el sentido de que entre más avanza la física por ejemplo lo que sabemos del universo nos vamos dando cuenta que necesitamos nos damos cuenta de que sabemos cada vez menos qué es eso que está ahí por ejemplo que el 96% sea materia oscura y que sea algo que todavía no conocemos avanzar por ejemplo de la física de las partículas tenemos un avanzamiento muy muy importante del empleo de medios matemáticos en la descripción de la naturaleza o sea las leyes estructurales esto es también un motivo central del estructuralismo las leyes estructurales van a agarrar un significado fundamental los entes cíngulos casi desaparecen decimos en su en su como objeto de referencia porque no tienen criterio de identidad especificado en diferentes contextos mientras las estructuras astratas parecen ser el tema básico de la física de la partícula así como se configura por ejemplo en teoría de la cuerda o en loop quantum gravity en gravidad cuántica loop la estructura matemática de los grupos de simetría va a asumir un significado central hasta que hay algunos físicos que se casan directamente sin problema con el platonismo matemático como Roger Penrose como Roland Omné como varios y pienso también Gelman que murió al enero o febrero del año pasado tenía platonismo matemático creo que también es útil recordar que buena parte de los matemáticos también contemporáneos probablemente la mayoría de una manera o de otra se declaran platonistas o sea los que toman posición en relación a la ontología de la matemática tenden más al platonismo que al anti-platonismo ok otros no se expresan sobre esto pero aceptan fundamentalmente la lógica clásica de conjunto entonces son platonistas implícitos entra comillas ahí obviamente hay un problema normativo de fondo que el punto es el hecho de que la mayoría esté de acuerdo con eso no significa que estén justificados en hacerlo ¿verdad? no, no, no absolutamente como pasa con el caso de la lógica clásica quería solamente subrayar el hecho que si a la persona decimos al no matemático al Leymann le hace la pregunta sobre el platonismo tendrá a decirte que no el matemático tendrá más a decirte que sí por cuánto por cuánto esto te suene raro se va en el ámbito específico de los matemáticos activos por ejemplo Wiles es un grande sostenitor del platonismo lo que demostró el último teorema de Fermat etc que lo que hablan de platonismo de manera muy segura Alain Kohn el papá de la geometría no conmutativa que se usa tanto en física platonista declarado hay alguno antiplatonista declarado por cierto hay alternativas no que no hay pero representan decimos un alto porcentaje de la posición de los matemáticos ahora hay una pregunta que bueno quería guardarla para el final pero digamos surge en relación con este tema también aunque podemos retomarla después que es que digamos por ejemplo me parece que este tipo de bueno no en general los manuales de filosofía de las matemáticas incluyendo este texto también suelen enfatizar sobre todo la dimensión interpretativa que le corresponde al filósofo de las matemáticas antes que o sea más bien interpretativa explicativa por ejemplo con esa explicación pero digamos algo que siempre está presente es que puedes estar la posibilidad de que haya una dimensión normativa y no solo al filósofo de las matemáticas sino al metamatemático o sea abordar problemas acerca de cuál es la mejor manera de hacer matemáticas muy justo extremamente justo este tipo de problemática yo la veo de hecho como una característica más actual de la filosofía de la matemática a la cual podría llegar y que caracteriza una forma nueva de estructuralismo matemático que es bien diferente del estructuralismo de Shapiro que es el estructuralismo a la base de la teoría homotópica de tipos se configura como metamatemática trabajada por matemáticos digamos casi siempre efectivamente como el caso de la teoría homotópica de tipos casi siempre las motivaciones que dan para hacer esos desarrollos son normativas de cómo hacer mejor matemáticas de cómo volver más rigurosas las demostraciones etcétera yo considero su intervención extremamente pertinente muy importante de hecho quería llegar a este punto no confrontando el estructuralismo Shapiriano con esta otra forma de estructuralismo hay muchos articulos que tratan de esto escrito por Evody uno que quería presentar no sé si logro hoy se no será la próxima vez la obra de Marquise y Ellen Hendry que es una de mis filosofas favoritas relativamente al estructuralismo de teoría de categoría contra esplicitamente declarado el estructuralismo de Shapiro o sea que se configura como un otro estructuralismo donde el aspecto normativo como usted dice juega un papel más decisivo más claro también más explícito sí, sí claro interesantísimo ok dubito que la filosofía de la matemática sea un género natural en sí mismo ok después la tres ramas entonces yo no sé si estoy de acuerdo con esta subdivisión en tres ramas de la filosofía de la matemática metafísica y sistemología semántica y yo diría que hoy el aspecto del normativo como decía Luis probablemente preponderante en relación a esto de hecho yo encuentro en los textos teóricos de categorías menos interés para la cuestión ontológica básica de la existencia de los entes cuanto tienen por otras cuestiones metodológicas inherentes al desarrollo del marco fundacional de hecho cambiaron un poco las cosas yo considero importantísima la obra de Sheffield una obra de referencia en la filosofía de la matemática pero al mismo tiempo la considero un poquito un poco pasada lamento un poco que en un texto como este que es este handbook no metodología filosofica reciente se ha dedicado me parece solamente este artículo de Sheffield a la filosofía de la matemática mientras existen perspectivas más actuales el texto del 2016 en el 2016 me espero algo de más actual o sea leo un texto digo estas son las últimas evoluciones de la filosofía de la matemática y no lastimosamente no pero lo seguí pero tiene razón y eso mismo pasó en el otro capítulo el que escribió Purgues el de lógica y metodología filosófica si usted lo lee no se hace ninguna mención a la metamatemática contemporánea digamos obviamente hace alguna conexión ahí por ejemplo de cuál es la relevancia que puede tener la teoría de modelos para la filosofía por ejemplo igual el capítulo bueno más bien la sección de cuál es la relevancia de la teoría de conjuntos para la filosofía es patético o sea más bien nunca discute cuál es la relevancia o sea por ejemplo no discute nada de lo que han hecho los estructuralistas metateóricos en filosofía de la ciencia más bien aplicar teoría de conjuntos para abordar problemas filosóficos es importante que luego que después pone también en relación teoría de conjunto con la representación en espacios de las fases en física un montón de otras cosas que no toman en consideración sí claro o sea creo que ahí eligieron a dos autores que tal vez no están como en la punta en este por lo menos en estos últimos años digamos y nos están engañando con las fechas también y no lo sé pero te digo un texto de Oxford University Press tiene una una relevancia de un hombre internacional enorme a nivel no lo sé de la Springer probablemente el texto es reciente yo creo que cualquier lector se imagina que los tópicos tratados se han tratado de la manera más actual posible Oxford University Press no es la cualquiera la verdad el texto es reciente yo creo que cualquier lector tenía razón sería completamente justificado considerar estos artículos como una expresión de la contemporaneidad en realidad es que Carlos creo yo es que Carlos lo que pasó que digamos esto ya es como problema más del libro en general aunque digamos obviamente la mayoría casi todos los capítulos son excelentes digamos y son autores muy reconocidos y demás el problema es que los tres editores obviamente no tienen el conocimiento de fondo de la mayoría de los capítulos per se entonces digamos no pueden realizar bueno no realizaron una labor de edición adecuada a lo que debían haber hecho o sea más bien debían haber delegado funciones para un capítulo como este por ejemplo debió haber un capítulo como este debió haber recibido revisión crítica de otra gente que esté trabajando en el campo en cambio digamos ni Kapele ni Tamar Sabó trabajan nada de filosofía de las matemáticas y eso se nota porque efectivamente aunque los capítulos sean muy buenos siguen teniendo problemas como este sí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo ok ok metafisica epistemología semántica cada manera este primero este segundo capitulo primary purpose la intenzión o l'objetivo fundamental o primario de la filosofía de la matemática e interpretar como dice no la crítica de Luis ve directa interpretar la matemática iluminar el lugar de la matemática en la overall intellectual enterprise en la nuestra empresa decimos epistémica general una empresa general de conocimiento yo no lo sé como la ven ustedes pero por cierto ocuparse de filosofía de la matemática muchas veces desconfina también de ocuparse de la tópica relativa a la unidad de toda la ciencia a la posibilidad filosofía de la matemática en la medida en la cual involucra la reflexión sobre la unidad o la disunidad de la matemática fácilmente llega a una discusión sobre la unidad y la disunidad o no la unidad de las ciencias en general que se quede yo creo un tema actual yo no sé como la ven ustedes me gustaría saber se consideran uno la matemática como unitaria o sea reducible a una serie de presupuesto básico y dos se consideran nuestras ciencias como tendencialmente por lo menos unificadas en una visión única bueno responde Luis ok yo iba a decir que en las ciencias naturales específicamente hay una tendencia un poco más orientada hacia el consenso pero que no está completamente unificada aunque está más unificada en este momento que a principios digamos del siglo XX con las posturas de Heisenberg y Einstein por ejemplo yo diría que lo que están tratando es unificar digamos por ejemplo la física unificar no decimos teoría cuántica de campos y de la actividad general una de las tareas de la física teórica más avanzada y más especulativa se queda una de las tareas fundamentales tener una física única no es que la gente se olvidó pero en general no hay toda esta unidad entre las varias ciencias me parece que hay mucha descomposición en la localidad de los varios si se podría se podría digamos con una visión más pormenorizada este ya para eso tendría que ser un experto digamos en el tema se podría ver digamos que no son ciencias unificadas pero que si buscan tener un consenso mínimo digamos que las puedan global en una misma disciplina de hecho hay mucho trabajo sobre una lógica posible en base a la cual hablar una lógica a la base de todas las ciencias hay una entera colección de las springas relativamente a la unidad de las ciencias al establecer una lógica a la base de todas qué tipo de lógica es una lógica para consistente para completa etcétera etcétera la que no le gustan a Luis sí a mí tampoco de hecho y a mí al final no pero veamos igual son importantes porque o sea más bien creo que hay varios puntos ahí o sea obviamente ahora más que nunca quizás están desarrollando trabajos colaborativos entre múltiples disciplinas lo que yo sí no estoy seguro efectivamente es que hay una pretensión generalizada y que se está llevando una práctica de más bien unificar en ese sentido clásico como de finales del siglo XIX como cuando estaba Kelvin ahí de efectivamente hacer yo qué sé por ejemplo reducir todas las demás disciplinas a las otras porque digamos según por ejemplo nos había dicho Matos también en el propio caso de las disciplinas de la física ni siquiera eso sucede digamos por ejemplo hay disciplinas dentro de la física como la termodinámica que siguen partiendo de los supuestos previos digamos no existe prácticamente algo así como una termodinámica cuántica o un approach o una forma de dar cuenta de los fenómenos de los que se encarga la termodinámica haciendo uso de más bien la herramienta conceptual o sea más bien haciendo uso de los desarrollos ahí de hecho representa un problema ¿no? la termodinámica en términos de no simetría del segundo principio etcétera etcétera representa una rotura de cabeza para varios físicos y tiene una fuerte independencia en relación a la que se llaman leyes fundamentales fundamentalmente conservativas la que estudió Emily Neuthor pero usted considera el fisicalismo todavía actual o sea el fisicalismo precisamente en los términos de reducción de las otras ciencias de la física me parece que carece de justificación totalmente sí totalmente no se puede la justificación clásica es la reducibilidad de la química a la física en la medida en la cual fue la física de la naciente física de la partícula el átomo de Bohr a brindar un marco referencial claro a la química le dio la sangre para decir a la visión química clara como la tenemos claro pero digamos el problema es que ya de por sí hay varios supuestos filosóficos de fondo que no o sea que primero tendrían que ser refutados no es como que sea una discusión carente de filosoficidad porque por ejemplo una tesis como esa partiría de que no pueden haber propiedades emergentes y ese no necesariamente es el caso que por ejemplo digamos efectivamente los conjuntos podrían tener propiedades emergentes que los individuos no tienen que es como todo el intento que hace digamos como por ejemplo lo que intentaba hacer la sociobiología de reducir todos los fenómenos de la sociología y los fenómenos de las ciencias humanas a cuestiones puramente biológicas y supuestamente explicables solamente en cuestiones evolutivas de hecho también la perspectiva de la evolución es utilizada ampliamente en cosmología para fuera del viviente así como lo consideramos la perspectiva evolucionística en el término de evolución de estados de materia en dirección de una complejidad mayor de una estabilidad mayor pero igual o sea usted considera considera que juega un papel fundamental la física o no o sea consideramos también la problemática que emerge en cuestión de escalas o sea solamente a determinados niveles de análisis los problemas que emerge en biología no son los que emerge en física precisamente en base al concepto de emergencia que estamos viendo pero a pesar de esto se puede decir que en todas las cuestiones biológicas son también involucradas cuestiones físicas mientras en las cuestiones físicas no son involucradas a la biológica bueno por supuesto hubo un lugar particular o sea un lugar fundacional o no o sea sí pero depende digamos qué tipo de pretensiones tendría esa fundacionalidad que está proponiendo a mí las leyes fundamentales de la naturaleza son las leyes físicas sobre esta se generan otra ley o hay otra ley si eso por ejemplo este diva en contra bueno es que no estoy completamente seguro pero leyes fundamentales como leyes físicas después puede ser que emerga la vida y bla bla pero las leyes fundamentales aunque le que no pueden no 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 darse si hay un universo si si son objetos distintos verdad por supuesto hacer los que están los que están apuntando uno y el otro este no pueden reducirse uno al otro porque sus su objeto también determina su método entonces no puede no se puede a todas luces y a todas luces todo reduccionismo yo creo que históricamente este trae problemas y problemas este filosóficos entonces de entrada yo diría que no porque sus objetos son distintos y por ende sus métodos no deben de supeditarse unos a los otros ni ni tampoco deben de sobreponerse unos por otros ni mucho menos ser prescriptivos unos sobre otros ok ok entonces la working hipótesis la llamaron así no open eye en el final de los años 60 no la working hipótesis de la reducibilidad de la psicología a la biología la biología la química la química la física y la física potencialmente a la matemática no es una hipótesis que destrucción de las de las ciencias humanas no pero no la consideramos más actual yo soy de acuerdo pluralismo fundacional para mí es importante pero no sé si ustedes se consideran igual fisicalistas o sea que el fisicalismo puede existir aún no entendéndolo como reducción a la física teórica o si no se consideran perspectiva no fisicalista o también no naturalista veamos pero es que volvemos al mismo problema de siempre que clase de argumento positivo se puede hacer en favor del naturalismo por ejemplo porque por ejemplo los argumentos de Quine son circulares es como ya apelar a la práctica de como actualmente es sí tienen determinada circularidad aunque en determinada forma como lo interpreta por ejemplo en la versión soft Williamson podemos también preguntarle tiene una determinada portada o sea no considerarla en términos holísticos totalizantes sino en un término para así decir un determinado enunciado con cualquier otro o sea enunciado uno con cualquier otro enunciado dos o no con una totalidad contemporánea denunciada va a ver pero esta es otra cuestión usted de cada manera no naturalista no fisicalista se declararía así yo por supuesto sin dudarlo en principio también ok no para saberlo la última survey líder de Phil Papers decía que la mayoría de los filósofos se consideran naturalistas y no sé cuánto sea de confianza pero pero claro esa esa encuesta de qué año es ya tiene 15 años se diría sí claro claro porque efectivamente digamos hasta hace unas décadas el naturalismo estaba en boga pero si usted revisa muchas de las ramas de la filoanalítica contemporánea me parece que esa ya no es la situación porque por ejemplo cambiaron varias cosas en filosofía del lenguaje por ejemplo y en epistemología ya eso es historia prácticamente digamos todo el énfasis más bien está como mencionábamos en el caso de la matematemática más sobre el estudio de cuestiones normativas o cuestiones de racionalidad o cuestiones de de justificación de ese tipo de cuestiones pero no con una pretensión de hacer una reducción al naturalismo digamos sí manía es más la reducción de toda la filosofía la filosofía del lenguaje en cuanto a teoría del significado también en los años 70 ya estábamos más allá son errores para mí etcétera etcétera ¿qué dirían? de la complejidad mucho más allá aunque sea viva la idea de teoría del significado pero no se considera más abundante claro pero más bien enfoques como el de Yashkol son integradores ¿verdad? son integradores muy bien muy bien sí pero digamos ¿y qué dirían ustedes en el caso de las matemáticas? porque digamos a mí sí me parece que también ahí preponderantemente tampoco tiene seguir digamos tampoco tiene mucha esperanza seguir siendo logicista o algo por el estilo ¿verdad? también al contrario o sea me parece que el futuro está en por ejemplo hacer en ver o sea más bien en ampliar todos estos desarrollos heterodoxos de hacer análisis real en frameworks distintos de la lógica clásica por ejemplo como lo que están haciendo en Brasil con las lógicas para consistentes o sea que hay análisis para consistente hay aritmética para consistente o sea a lo que voy es que en general más bien bueno digamos igual me parece que o sea tiendo a simpatizar más bien con el ficcionalismo de Field porque o sea efectivamente me parece que la gracia bueno ¿cómo decirlo? no necesariamente es estrictamente gilbertiano ¿verdad? pero la idea es que la gracia o sea al matemático hay una frase de hecho de Gilbert muy buena ahorita la busco a ver si la proyecto porque efectivamente o sea al matemático no es al que le corresponde nada más dedicarse a estudiar aquello que directamente tiene aplicación física o aplicación en la vida real ¿verdad? gracias justo o sea más bien ver cuáles o sea desarrollar todos los sistemas que sean bueno consistentes veamos ver qué se sigue de ahí y efectivamente desarrollar desarrollar las disciplinas clásicas como la topología la geometría sobre frameworks lógicos distintos igual ofrece ampliar mucho más ese universo de posibilidades formales ¿verdad? y al menos muchas de esas podrían tener aplicaciones como ya han demostrado tener varias de esas también ¿verdad? muy 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 buena perspectiva porque efectivamente si consideramos una cuestión que era de auge no sé años 90 hoy no más como considerar aquellas partes de la matemática que no son implementadas o sea a la cual no corresponden sistemas físicos describibles ¿no? se ve como un pasatempo ¿no? una especie de esporte ¿no? de deporte no es más una cuestión actual igual o sea este enfoque que está desarrollando el francés Beseo o Beseao bueno no sé cómo se pronuncia ese lógico francés me parece interesantísimo el de la lógica universal el de la igual hay un término similar el de ultralógica o sea que igual buscan o sea nació como análogo del ágebra universal ¿cómo? disculpe voy a quedar un vaso de agua por 30 segundos ok ok bueno volviendo a la pregunta anterior y desde la perspectiva digamos de la unificación de las ciencias aunque viéndolo desde la perspectiva de las ciencias humanas de las ciencias sociales me parece que tampoco se tiende hacia una unificación todo lo contrario por decirlo en términos cunianos hay paradigmas que siguen estando en conflicto o sea no hay no hay un paradigma dominante ajá no que que sigan siendo en conflicto soy de acuerdo pero que sea deseable la unidad todavía eso es distinto que digamos que normativamente sea deseable digamos unificar por ejemplo las ciencias humanas pues sí puede ser un proyecto loable sin embargo en la práctica y en la comunidad epistémica de las ciencias sociales es un proyecto que está bastante lejos o sea falta mucho por alcanzar porque existe porque vean que hay intuicionistas un poco radical que te dicen que también una tontera y al buscar una unidad o sea que no tenía que perder tiempo en esto existen que no sea ni deseable o sea que no sea ni una una tendencia o una actividad que tenga un sentido algo importante también es que unidad no es sinónimo ni necesariamente está ligado con reducción esa es otra cosa importante que muchas veces mucha gente si lo asocia efectivamente más bien yo creo que el futuro estaría tal vez en búsquedas de unidad como por ejemplo algo como lo de Yashkold es unidad en el campo de la lingüística pero no hay reducción ¿verdad? y lo mismo por ejemplo me parece que eso sucede en muchos campos digamos en la propia ética normativa ahora también están en boga muchos los enfoques pluralistas sobre lo normativo ¿verdad? que reconocen que pueden haber variables o sea las variables consecuencialistas las variables deontológicas las variables virtuosistas etcétera todas son dimensiones de la normatividad no es que haya una pretensión como de reducir sobre todo o por lo menos efectivamente no creo que tenga mucha cabida seguir pensando que una de esas variables es la que va a capturar todo el funcionamiento de la normatividad ¿verdad? intentando hacer esto nos imponemos límites completamente de sismo arbitrario innecesario sí exacto pero más bien se puede buscar unidad reconociendo eso sin reducción ¿usted se definiría un epistemólogo normativo? en principio sí y me parece que efectivamente hay bastante evidencia por la cual la epistemología contemporánea es normativa pero sí definitivamente no es que quiero cerrar todos en los sismos pero para para encuadrar mejor es útil para encuadrar mejor la posición las direcciones sí sí no sé si querían apuntar algo los otros participantes no profe bueno el apuntamiento que yo estaba haciendo era relativamente a la unidad de las ciencias humanas o sociales que en efecto como explica Luis y que también se ha discutido en sesiones anteriores existen paradigmas en diferentes teorías de las ciencias humanas como por ejemplo las ciencias jurídicas o las ciencias políticas que son que no son consistentes los unos con los otros por ejemplo hay quienes se dedican principalmente a desarrollar teoría política normativa y hay quienes se dedican a desarrollar teoría política positiva o por ejemplo en la teoría del derecho sigue existiendo la discusión entre los filósofos naturalistas y los filósofos y los positivistas que tienen perspectivas muy distintas por un lado están quienes tratan de reducir el fenómeno jurídico a un fenómeno sociológico como por ejemplo el proyecto de Hart que es un proyecto descriptivista en el concepto del derecho y hay otros filósofos por el contrario que siguen abogando por perspectivas normativas en el derecho que la moral no puede estar lejos del derecho o sea me parece que si la unidad en las ciencias contemporáneas o cuando menos en las ciencias humanas contemporáneas en particular las políticas y las jurídicas están lejos de ser alcanzadas no obstante como dice Luis puede que estas discusiones lleven a un enfoque pluralista que pueda encontrar en el futuro una unidad con base en esas distintas perspectivas que no tienen que ser excluyentes las unas con las otras por lo menos un proyecto futuro porque contemporáneamente si pueden ser inconsistentes bien en relación a esto un par de consideraciones el reduccionismo en acto sigue siendo en acto y fue una tendencia muy fuerte en la práctica de la física contemporánea reduccionismo en el término de la emergencia de la firmarse de manera preponderante de la teoría de Gage al interior de la quantum field theory entonces vivido decimos en la práctica de la física así como la busca de unidad o sea hablar de cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza como la dos interacciones nucleares fuerte y debil el electromagnetismo la gravidad impone el problema de la definición quantum mecánica de la gravidad que es la única que falta al interior del modelo actual de física de la partícula entonces buena parte de la lucha del frente teorico más teorico de la física precisamente agarrar también la cuarta fuerza explicada por la teoría de la relatividad general y pegarla dentro de nuestra concepción quantum mecánica del modelo de la partícula o de las partículas fundamentales más dicho entonces ahí hay una tendencia reduccionista todavía existente y una tendencia a una unidad todavía existente aunque se puedan hacer un montón de distingue y es útil mantener un pluralismo también ahí hay esta tendencia pero no es una tendencia borrata no es una tendencia vieja o pasada y yo estaba hablando de esta cosa de la unidad de la ciencia no solamente la unidad de la matemática porque estamos leyendo Shapiro y la evolución del estructuralismo en particularmente a partir de los años 80 tuvo numerosa respondencia y numerosos trabajos juntos con lo que en filosofía de la ciencia se llama el realismo estructural en particular el realismo estructural óntico existen varios artículos de Shapiro en colaboración con varios protagonistas del realismo estructural óntico que la forma de realismo en filosofía de la ciencia que dice que el primato no lo atribuimos a los entes intrateóricos de las teorías científicas sino de la estructura que la teoría nos brinda ahí tuvo repito una grande respondencia una grande colaboración en unidad de intenciones entre los filósofos de la matemática y los filósofos de la ciencia entonces estructuralismo en términos de filosofía de la ciencia realismo estructural y en términos de la filosofía de la matemática esto para recordar en qué ámbito decimos en qué milieu cultural se afirma la obra de Shapiro estamos aquí en esta continuitad física matemática continuitad realismo estructural en física estructuralismo matemático fuerte continuidad esta es una cosa que se desarrolló en un montón de artículos y libros siempre en los años 90 principios de 2000 a partir de los años 80 que con Warren pero más que todo en los años 90 y al día de hoy yo creo que está en declino no sé cómo la vean ustedes pero recordamos que existió esta corriente muy fuerte Yo planteo una pregunta si por ejemplo aceptamos este pluralismo y no lo englobáramos digamos nunca bajo una pretensión de unidad ¿qué pasaría por ejemplo si las distintas teorías que están diametralmente opuestas unas con otras en las ciencias o en la matemática las ciencias naturales se van alejando cada vez más unas de las otras y se van especializando cada vez más unas de las otras se estaría separando las ciencias digamos por ejemplo la física digamos entendida o explicada a nivel macro con teoría de la relatividad general o especial o yéndonos a la parte subatómica con la teoría de los cuantos si siguiéramos digamos persistiendo en que no se pueden conciliar unas con otras porque hay leyes que no aplican para una y para la otra y quisiéramos mantener esa diferenciación se empezarían a especializar más y hacerse menos más específicas más bien cada una de estas teorías el peligro sería que se pierde interés para la cuestión general para así decir entrando en la especialización más extrema que parece que sea un destino de todas las ciencias de alguna manera y esto quiere decirlo más o menos si como que se va a separar como que se pudiera separar digamos podría llegar a separarse gracias a la especialización porque probablemente no sé tomando como ejemplo la medicina la cardiología llegó a una a un nivel de complejidad al día de hoy que creo que un cardiólogo tenga poco tiempo para ocuparse de ortopedía o de otras cuestiones internas a la medicina lo mismo pasa en filosofía la filosofía es algo tan extenso pero tan extenso en el que se engloban tantas cosas que es es un framework tan distintos unos sobre otros que a veces en los debates parecen diálogos de sordos porque se está hablando desde presupuestos y desde un montón de teorías que ya sean solidificados en diferentes posturas digamos de los que debaten que al final el sentido de lo que se está diciendo no es el mismo no se está entendiendo es lo que pienso yo y el temor que tengo yo digamos de que se vaya especializando cada vez más porque siento que se va desunificando yo no sé si eso sea bueno o malo pero lo que digo yo es que en el futuro más bien lo que podría pasar y lo que me parece que es más plausible es que se vaya se vaya se vayan ramificando digamos la física entonces hay distintos tipos de ser física distintas físicas pero hay común que de cada manera muchos trabajos en dirección de la unidad que tienen que ver con la unidad esto existe también en matemática recordamos uno de los proyectos unificadores pero yo matemático no filosófico o meta matemático sino explícitamente matemático al interior de la matemática el programa Langlands ¿verdad? consigue la geometría de teoría de números unifica áreas distantes de la matemática bajo principios comunes entonces yo diría existen tendencias unificadoras y existen tendencias centrípetas y eso y eso es deseable me parece a mí que exista esta tendencia unificadora ¿qué te parece a vos? lo creo yo también que la tendencia unificadora creo que sean presentes creo que seguirán siendo presentes pero esto no significa se tiene que ver si podemos aceptar un pluralismo y un pluralismo de acercamiento y al mismo tiempo la compatibilidad entre acercamientos diferentes sin que esto sea programa único pero igual o parciales por ejemplo si diga Luis por lo menos en el caso de la lógica más que pluralismo me parece que más sólido contemporáneamente es defender un contextualismo hay ámbitos en los cuales unas ciertas reglas lógicas pueden aplicar hay ámbitos donde dejan de aplicar por ejemplo el principio del tercer excluido podemos seguirlo manteniendo para hacer matemáticas clásicas por las ventajas que tiene para las demostraciones indirectas pero el principio del tercer excluido la lógica clásica es aceptada al interior de determinados topos exacto efectivamente por ejemplo el principio del tercer excluido no captura un tonazo de diferentes expresiones en lenguaje natural por ejemplo de acuerdo también buscar un marco general que admita la compresencia de diferentes perspectivas la verdad ajá sí sí bueno veamos lo que mencionaba ahora de la lógica universal que nace como un análogo del álgebra universal más o menos tiene esa pretensión ¿verdad? ajá tiene como los tres approaches diferentes ¿verdad? que es como una teoría abstracta de una teoría de los abstracta ¿cómo? perdón ultralógica ajá no esa es una propuesta de lógica universal esa es la que desarrolla visión digamos la idea de lógica universal es más general la idea de desarrollar un framework que estudie todas las características comunes a los diferentes sistemas lógicos eso es muy interesante lo que buscó también uno de los decimos hijos intelectuales de Martín Leff me podría enviar algo cuando lo tiene claro tengo varios libros por ahí ya que lo tiene ¿no? cuando lo tiene lo único que me produce un poco de miedo y ya con esto me despido yo porque ya me todo quiere ay 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 me produce un poco de desconcierto es si esa unificación se vuelva normativa como estaban hablando anteriormente porque entonces le impondría le impondría digamos sus propias normas a a los métodos existentes o el pluralismo digamos aceptaría este que se pueden transgredir digamos métodos por ejemplo que es lo que pasa en fenomenología fenomenología es la historia de las herejías del método de Husser por ejemplo eso es básicamente que llegaron después sus sucesores y dijeron no la forma más reducida es esta no la forma más reducida es esta y después llegó otro y dijo no la forma más reducida es esta y así se fue avanzando en el método y para mí eso es deseable y se va perfeccionando pero este nunca hay una autoridad para siempre tiene que haber una justificación y siempre tiene que haber cierto acuerdo básico para que pueda haber un desacuerdo en este verdad y si no usted ya dejó de ser fenomenólogo y se convirtió en otra cosa no sabemos qué pero tienen que haber ciertos presupuestos básicos que usted no puede abandonar sin embargo este el principio de todos los principios de de Husser que puede ser algo demasiado importante para la fenomenología de Marion lo le dio vuelta verdad entonces hasta qué punto me pregunto yo si ese pluralismo este teniendo digamos esta parte unificadora es deseable que sea normativa o no veamos para mí o para Luis para los dos para los dos para los que quieran yo tiro la piedra y ya me voy no mentira me quedo cinco minutos a escucharlos responde usted si quiere primero no responde usted después me oriento veamos el punto es que ese tipo de problemas que estás mencionando en cualquier área del conocimiento pasan verdad en las ciencias es comunsísimo por ejemplo cuando cambiamos entre comillas de paradigma como por ejemplo cuando se cambió el catastrofismo como toda la oposición que se dio al inicio cuando se postuló la teoría de la evolución etcétera o sea no es que tiene que haber algo así como la RAE de las normas digamos de las normas epistémicas o del conocimiento que llegue y te diga que si es aceptable que no digamos en principio Dave o sea eso ya es una cuestión más aplicada en la práctica pero muchas veces la historia suele proceder así o sea algo que realmente es lo que resulta estar más justificado digamos una yo que sé una versión de un programa o una alternativa a un programa está más justificada en última instancia termina siendo aceptada por la mayoría y el resto se abandona digamos y eso se ve en la ciencia se ve en la propia filosofía y ahí te voy a interrumpir y ahí te voy a interrumpir rápidamente es como lo que se da por ejemplo en los especialistas en un autor sabemos que hay interpretaciones de textos que son difíciles de interpretar como por ejemplo voy a hablar de la fenomenología del espíritu de Hegel en el que hay interpretaciones que son centrales y que son aceptadas por la mayoría de los especialistas y interpretaciones que son periféricas y estas interpretaciones periféricas de todas formas existen ¿verdad? y nadie les puede negar que existan ahora que los que se quieran especializar más no las tomen es otra cosa ¿verdad? entonces no van a adquirir popularidad como decís vos seguí sí, no, no digamos o sea el conocimiento general es un fenómeno dialógico y dinámico que por cierto Leonora Cresto tiene unos modelitos formales de conocimiento dinámico o sea utilizando herramientas dinámicas que son interesantísimos ella va a exponer en el congreso sobre un tema relativo de hecho digamos el punto es ese o sea que realmente el conocimiento evoluciona así ¿verdad? no es como que de entrada haya o sea lo normativo está implícito ahí y en la práctica va sucediendo no es que hay una autoridad en la ciencia específica que es la que diga ok, estos sí son teorías verdaderas o que sí se cumplen y las otras no sí, lo mismo podría aplicar ahí ahora lo que mencionaste fundamentalmente de acuerdo con esto ¿no? sí no, lo que quería mencionar es que el hecho de que sea una propuesta normativa o sea si alguien la propone como normativa no tiene la menor relevancia para lo que estabas preguntando porque exactamente esas mismas discusiones se generan si fuesen descriptivas o no o sea cuando vos llegas y tratas de explicar un fenómeno igual van a presentarse alternativas igual van a presentarse versiones más sofisticadas de ese mismo programa etcétera y exactamente esa misma discusión metodológica y epistemológica de cuál deberíamos elegir va a seguirse preferiendo e igual hay discusiones normativas pero lo mismo ¿verdad? sobre cuál es la mejor manera de hacer matemáticas digamos y vas a tener múltiples o sea como igual en metamatemática hay múltiples programas diferentes que son alternativas y hay discusiones sobre cuál cuál es mejor que cuál ¿verdad? etcétera cuál es más expresivamente potente etcétera el hecho de que sea normativa no tiene no tiene diferencia en ese respecto con las descriptivas ok yo ajuntaría esto que en la epistemología contemporánea yo estoy pensando a Bogotl por algunos aspectos Williamson por otros también a la influencia que está obteniendo en diferentes ámbitos de la filosofía Robert Brandom la relación entre el descriptivo y el normativo es tema de tema de reflexión tema de producción filosófica actual muy importante ajuntaría que se puede considerar el aspecto normativo inherente a la ciencia de la manera yo creo que es todavía una manera fructífera aunque resalga los años 70 la del ácatos relativamente a la cintura de protección de los aspectos normativos de una teoría fundamental en la cual se puede modificar o considerar por lo menos en parte elástica el núcleo normativo de la teoría en relación a diferentes tópicas para mantener la teoría misma una determinada elasticidad que me permite de no tirar la teoría en la basura en el momento en el cual se presentan contraejemplos mantener un núcleo normativo pero con aspectos de elasticidad que me permitan reformular la teoría de otra manera de manera que se readapte a las observaciones o a los nuevos ámbitos de estudio después pueden colapsar pero la existencia de esta cintura de protección de la teoría es una cintura de protección de los aspectos normativos que son lo que permiten también que trabajamos de manera análoga por ejemplo yo físico usted físico aunque estamos en diferentes ámbitos permiten también de enseñar en la universidad los elementos básicos de la física de una manera que sea lo mismo en todo el mundo etcétera etcétera y tenemos razones de protegerlo también por esto no es que usted estudie física en Costa Rica después va a los Estados Unidos en otra física esto no es deseable ni te van a homologar el título en este sentido entonces proteger el normativo por medio también de concepciones bastante elásticas como me parece un aspecto un aspecto importante un aspecto importante ineliminable la normatividad no es que la elimine en favor del descriptivo no sé si fue claro puede ser que no yo estoy completamente de acuerdo con eso nada más quiero agregar una última cosa y es que la normatividad no funciona como preferencias individuales ¿verdad Felipe? o sea vos hablaste de que uno llega y le impone la norma al otro como si fuera uno llega y le impone el gusto al otro ¿verdad? o sea la normatividad bien entendida o que funciona adecuadamente como tiene que funcionar en principio se sustenta sobre algo que es más bien intersubjetivamente corroborable o sea está intrínsecamente exactamente por esto se trabaja mucho en la relación entre el descriptivo y el normativo yo creo esto es una de las razones fundamentales claro también dentro de la fenomenología se tiene que dar consensuadamente digamos ¿verdad? ¿qué es lo que se puede considerar dentro de los límites digamos de lo que puede caber? muchas gracias por sus respuestas yo ya llego mi didi me tengo que ir y muchas gracias por esta ojalá pueda ojalá yo pueda este seguir aprendiendo porque yo realmente no soy ni matemática ni filo de la matemática ni epistemólogo entonces estoy aprendiendo muchísimo de ustedes muchas gracias esto es bueno son nuevas informaciones nueva perspectiva que usted no tenía antes entonces por supuesto a mí me sirve mucho muchas gracias nos vemos el próximo miércoles a vos Felipe siempre tus preguntas son pertinentísimas si son pertinentes y además una persona que tiene estudia filosofía pero desde una otra perspectiva en otros ámbitos es utilísimo en las discusiones porque brinda siempre el punto de vista que nosotros muchas veces ni tomamos en consideración Sí, sí lástima que no puedo discutir al nivel de ustedes pero sí por lo menos tiro ahí pero no recuerda que hay también otra manera de ver las cosas a veces lo olvidamos hasta luego a todos un abrazo bueno que estén bien también David se queda ¿cómo hacemos? seguimos un poquito sí bueno si quieres digamos unos 15 minutos o algo por el estilo un poquito porque me gustaría también que fuera presente Felipe o también José si fuera posible la próxima semana que la confrontación entre el estructuralismo de este tipo y el estructuralismo categorial hay más participantes mejor porque es un tema que yo creo muy interesante para todos bueno entonces si quiere paremos seguimos un 15 minutos aquí ok ok bueno sí entonces la próxima semana seguimos voy a tratar de cerciorarme de que es cofilasista voy a obligarlo a que asista entonces decimos que me gustaría después no es obligatorio también el feedback es importante para mí lo que usted dice lo que Felipe dice etc me rendo conto también de mis límites cosas que no vi etc etc va bien va bien entonces que hay la clásica contraposición por parte de Shapiro de la lógica clásica con la lógica intuicionista que no acerta fundamentalmente no acerta el tercer excluido la ley del tercer excluido así como el carácter involutivo de la negación o sea que la doble negación significa afirmación quien nombra como es obvio el padre del intuicionismo Brauer ¿verdad? recordamos que Brauer como todos lo saben pero es importante que tuvo una gran influencia sobre Wittgenstein a partir de los años final de los años 20 principio de los años 30 y por esto probablemente se ve un determinado escambiamento en la perspectiva wittgensteiniana a partir de las ocupaciones con el lenguaje ordinario etc. la influencia de Brauer fue fuerte y después nombra obviamente Heiting dice que toma una perspectiva kantiana manteniendo que los objetos matemáticos surgen desde la fábrica mental lo que es condividido a todos los humanos sería más correcto yo creo decir surgen desde principios trascendentales porque no es que hay simplemente el mental es porque la relación sujeto-rojeto es la relación del conocimiento en la estética trascendental lo que consideran los intuicionistas probablemente más la dimensión del tiempo que no la dimensión del espacio como pasaba en Kant un otro aspecto que me parece que Shapiro no subraya es que para Brauer la lógica para Brauer la lógica es algo de secundario no funda la matemática mientras que para Heiting Heiting va a la busca de una lógica intuicionista que pueda sustituir la lógica clásica al fundamento de la aritmética bueno de hecho Brauer explícitamente había dicho que no podía haber algo así como una lógica formal que capturase los principios del intuicionista exactamente Heiting su discípulo no lo va a contradicir directamente no es que dice no esto es un error de Brauer dice que es muy útil a nivel así para poner más en claro para render más evidente el aspecto de la aritmética aunque no sea fundamental pero de hecho lo que hace es elaborar una verdadera lógica intuicionista a la base de la aritmética cosa que sigue línea que seguirá Michael Damage es una diferencia fuerte yo creo entre los dos en la concepción de la relación lógica matemática si Brauer decía que de hecho no hay la posibilidad de esta formalización Heiting se justifica diciendo que es útil después nos habla Shapiro del nominalismo nombrando por un lado en este rechazo de la existencia objetiva de los secretos matemáticos Field Hellman y Chihara más adelante el nombre era Dammet podemos considerar dos tendencias fundamentalmente antirealistas mientras Field es realista en los valores de verdad pero no realista ontológico Dammet no es realista ni en los valores de verdad quita la centralidad del concepto de verdad de su teoría general del significado entonces tenemos los antirealistas semánticos y los antirealistas semánticos y verdaderos funcionales son dos antirealistas de hecho la pelea entre Dammet y Field fue fuerte casi Dammet se enoca más con Field que con los platonistas clásicos ok hay otros que consideran números puntos funciones etc como propietad o conceptos entonces no como objeto aunque yo creo que la perspectiva más dominante es siempre considerarlo como objeto aunque se pudieran igual es interesante por ejemplo la de que desarrollan Ladyman y Fresnel sobre la teoría como tópica de tipos que es precisamente interpretarla como conceptos como conceptos exactamente como concepto en relación a los conceptos sería también importante decir que existan formas de platonismo no clásico que se llama platonismo intencional que recupera buena parte del platonismo usherliano esto contradistinguió la última producción la última reflexión de Martin Leff como de otros de otros metamatemáticos ok entonces considerar como conceptos si al interior por ejemplo de teoría de tipos en general pero se habla como yo creo que como yo creo que sigue dominando la lógica clásica en la enseñanza de la matemática básica sigue dominando la concepción de los objetos de la matemática cuanto sea justo lo podemos dejar como pregunta bien yo no sé si usted considera que en las escuelas de matemática por ejemplo en la universidad de Costa Rica haya demasiada existencia sobre la lógica clásica no sé se considera así bueno definitivamente sí pero digamos y además no creo ni siquiera que sea intencional porque por ejemplo lo que pasa es que muchos o sea cuando un matemático digamos ya entra a los matemáticos eso es un fenómeno sociológico interesante pero digamos es muy sabido que en general la formación matemática en la mayoría de universidades no suele contemplar a la lógica como una de las principales disciplinas la formación que se suele dar no es no es la más alta los departamentos que más se ocupan de lógica son los de computación y luego los de de lógica matemática me refiero y luego los de filosofía ¿verdad? pero entonces lo que iba a decir es que inclusive aquellos aquellas personas que se doctoran en lógica en departamentos de matemática no suelen saber absolutamente nada de lógicas no clásicas ¿verdad? como es el caso de la gente que trabaja en la escuela de matemática la formación que ellos recibieron están enteramente en otra cosa ¿verdad? es en las ramas clásicas en teoría de modelos en teoría de conjuntos en topología algebraica pero no nada que tenga que ver con lógicas no clásicas ¿verdad? aunque sí se absorben esta manera de enseñar yo veo algunos como Ronald por ejemplo me parecen muy abiertos de Vedute en suma no me parecen encerrados en preconceptos ideológicos pero absorbieron una enseñanza decimos fundamentalmente conectada con esta acercamiento ¿no? clásico sí, claro claro de hecho digamos usted lo ve o sea también por ejemplo enfatizan o sea más bien toman por dados algunas cosas que filosóficamente no se pueden tomar por dados ¿verdad? como el énfasis que dan en el principio de explosión también cuando se enseña precisamente cuando se enseñan las demostraciones por contradicción siempre se enfatiza eso y eso es algo que digamos por lo menos o sea realmente sí existen sistemas lógicos alternativos que no partan de eso pero lo que pasa es que esa gente probablemente no está familiarizada con ellos ¿verdad? sería hospitable entonces mayor diálogo entre los matemáticos y los lógicos en cuanto filósofo o sea los lógicos que desarrolla su actividad en relación a temas filosóficos por lo menos Sí, sí o sea cuyas motivaciones por ejemplo son para desarrollar esos sistemas son filosóficas definitivamente porque digamos eso ya de entrada digamos da mucha más luz sobre la naturaleza de la lógica y efectivamente sobre lo que ellos trabajan porque por ejemplo usted escucha a Rafael o escucha a Samaria etcétera cuando ellos definen lógica prácticamente dicen que es el estudio de los lenguajes matemáticos con respecto a las estructuras ¿verdad? Es una definición muy parcial o sea muy parcializada más bien y sí en parte probablemente se vea que nunca tuvieron ese contacto con estas disciplinas que no son tan estrictamente las que les interesan a los departamentos de matemática pero igual siempre me llama la atención que igual no sé si usted ha visto pero efectivamente la lógica es casi que una disciplina marginalizada bueno yo creo que va disminuyendo pero ha sido marginalizada mucho por los departamentos de matemáticas o sea hay mucha gente que piensa que eso no es matemáticas ¿verdad? o que es menos relevante que la geometría o la topología sí, sí diga, diga disculpe sí, no, no eso es lo que iba a decir en realidad digamos los nichos de muchos de los departamentos de lógica están en computación porque si usted revisa muchos planes de estudio de carreras de matemática etcétera lo único que incorporan de lógica es prácticamente lo que se ve en el curso inicial ¿verdad? cuando se enseña demostraciones no hay ah, por cierto eso me recordó este semestre por si quiere llegar de oyente yo también voy a llegar de oyente Rafael va a dar el curso de cinco créditos de lógica de la escuela de mate me gustaría me gustaría ah, de hecho quiero también decirte hoy hacían una charla sobre el desarrollo de la lógica en Costa Rica y en Colombia me parece y mañana hay la charla sobre ellos y mañana intento de ser presente porque nunca me contestaron en relación a nuestro colloquio Camaria y Rafael ¿verdad? me gustaría también sí, sí, claro de alguna manera ser ahí directamente ponerle la cara por otro lado tratando exactamente de esto como me parece también un enfoque histórico sobre el desarrollo de la lógica en nuestro país en Colombia es a las cuatro y media entonces ya casi la de Jorge Geider que también es él se doctoró en Francia y yo no sé si hoy se puede entrar sí, hoy se puede entrar sí, sí, se puede el enlace está en el afiche perfecto, sí bueno, el código más bien ahora se logra entonces entro también ahí sí, 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 sí entonces yo creo que sea auspicable más diálogo entre la lógica como se trata en los departamentos de filosofía como tendría que ser tratado en los departamentos de filosofía y la lógica al interior de la escuela de matemática se ve claro de textos por ejemplo de teoría de categoría como el de Eudy o como el de Ellen Landry como esta colaboración con el filósofo matemático en determinadas áreas de la matemática en este caso el teorema tópica de tipo y de categoría es fructuosa y por esto decidieron varios matemáticos de forma metamatemáticos de formación matemática de elaborar textos también para el filósofo explícitamente para llamarlo adentro de una discusión como si ahí está el puente me parece los metamatemáticos están estableciendo el puente prácticamente lo veo extremamente importante auspicable también en nuestra condición específica digamos lo interesante también es que me parece que no es solo que a la gente de matemática debería interesarle por los problemas filosóficos per se porque en principio eso también habría de tener consecuencias prácticas para el desarrollo de las matemáticas por lo que mencionaba digamos usted puede hacer aritmética no clásica puede hacer aritmética para consistente geometría para consistente por ejemplo usted puede desarrollar las disciplinas clásicas cambiando que parecían imposibles en perspectiva para consistente en perspectiva intuicionista de hecho se demostraron posibles sí 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 claro eso debería ser de interés para el matemático porque son estructuras matemáticas sí 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 pero lo auspicamos por lo menos la próxima generación ya con esto la próxima generación que haya más que haya más diálogo aquí propietá de concepto entonces recordamos la teoría homotópica de tipos como usted decía también la perspectiva de Lediman después pasa Shapiro a hablar de los statements podemos decir enunciado matemático podemos establecer una manera una traducción oficial porque en filosofía del lenguaje también en filosofía de la matemática tenemos diferencia entre proposición como contenido proposition sentence que podemos traducirlo como aseveración statement afirmación al interior de teoría podemos definirlo como enunciado que podemos definir como enunciación específica habla de los statements sí, diga ¿cuál fue la que utilizó para aseveración? sentence digamos creo que eso sí podría ser problemático porque sentence es oración ok entonces ponemos oración va bien statement sería más aseveración o más enunciado yo lo propongo como le suena mejor o sea se utilizan ambos sentidos pero por lo menos la más convencional es enunciado para enunciado ajá la enunciación específica podemos llamarla simplemente enunciación no enunciado enunciación para subrayar el acto en el caso de la aserción dice simplemente assertion ¿verdad? ajá ok ok va bien va bien va bien entonces sentence oración ajá ok porque si no no tiene la carga de o sea de que la está tomando por verdadera ¿verdad? que si tiene una aserción ok ok bien 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 si no no tiene el aspecto del juicio ajá exacto bien aquí Shapiro el ejemplo clásico de Kant de la estética trascendentale 7 más 5 12 donde el concepto de 7 y el concepto de 5 no son contenidos en la del 12 entonces este tipo de enunciado será a priori porque independiente de la experiencia pero no analítico sino sintético en cuanto el concepto de 7 y 5 no son internos al concepto de 12 cuando así deciden recordamos un poco digamos a mi siempre me ha dado risa ese pasaje en la introducción a mi nunca me pareció conclusivo o sea para nada pero va bien esto es importante recordarlo porque esta es su división kantiana o sea que Kant la cual Kant dio la forma más clara más sistemática extremamente importante para el desarrollo sucesivo estoy pensando a Kripke estoy pensando a Frege estoy pensando más adelante a las lógicas modales etcétera etcétera esta estructura que subdivide los enunciados los judicios los subjuicios que damos en términos de analítico sintético a priori a posteriori como un cuadrilátero donde los criterios a priori o a posteriori son criterios epistémicos relativo a nuestra no a la manera de acceder a la verdad a la verdad de la proposición o sea al juicio mientras que los criterios de analítico y sintético son de tipo semántico y tienen que ver el contenido conceptual del término utilizado después se puede discutir muchísimo sobre el hecho que la filosofía se ocupe fundamentalmente de judicios de tipo analítico que existan los judicios de tipo analítico o no existan los judicios de tipo analítico que existan o no existan conocimiento puramente a priori sino que la experiencia juegue un papel habilitante en el confronto de judicios no propiamente experiencial etc. este cuadrilátero jugó un papel extremamente importante en la historia de la filosofía entonces para Kant sintético a priori para los logisistas aprender a ser analítico a priori sobre la última pregunta ¿qué respuesta daría usted de qué manera se conocen los axiomas? ahora si adoptamos la concepción de Bogotlian son analíticos son analíticos pero la experiencia siempre juega un papel habilitante aunque no evidencial el papel habilitante como en la serie de juicios si hay el sol entonces hay luz podemos considerar podemos considerar a priori porque también el concepto mismo de sol implica la luminosidad pero la experiencia necesaria en el sentido que me habilita a hablar de esta manera aunque no sea la evidencia decírmelo pero el problema me parece la definición de analítico en Bogotlian a mí me gusta creo que tenga fuerza todavía si diga no que efectivamente hay un problema de convencionalidad ahí verdad porque efectivamente usted puede cambiarle o sea digamos creo que obviamente concordamos en que difícilmente puede sostenerse que hay algo así como obviamente alguna realidad ulterior que es la que captura la axioma o la que captura la premisa pero precisamente el punto es que usted puede definir o sea dar una definición de cualquier entre comillas entidad matemática como efectivamente números naturales etcétera cambiando el significado y ambas serían proposiciones analíticas o sea serían analíticas pero por convención a menos que presupongamos que hay algo ulterior o sea creo que convencionalismo juega por cierto convencionalismo juega por cierto un papel muy importante como decimos podemos decir que determinados principios lógicos tienen una naturaleza intuitiva pero cuando hablamos de lógicas hablamos de sistemas convencionales porque lo tenemos que desarrollar hasta decimos la completitud los aspectos independientes podrían ser lo que consideramos normalmente más intuitivo yo no sé qué piensa usted de la intuitividad por ejemplo el modus ponens ¿es intuitivamente verdadero o no? por supuesto por supuesto para mí sí te viene obvio da P P implica Q entonces Q ya me parece que cualquier ser pensante ¿el tollens? normalmente en la mayoría de los casos hacemos eso el tollens no resulta intuitivo para mucha gente como constata la psicología experimental exactamente el modus tollens por cierto parece secundaria en relación esto esto no quita el aspecto intuitivo de los principios lógicos básicos como lo de eliminación o sea de A y B de A si es verdadero A y B entonces es verdadero A o sea lo que permite decir que no es verdadero este principio son trabajos teóricos muy fuertes que son contraintuitivos pero ahora igual verdad que o sea igual podría defenderse que varios aspectos de la lógica clásica son contraintuitivos por ejemplo yo diría que el condicional material es contraintuitivo y el condicional material es contraintuitivo en la medida misma en la cual quiere ser extremamente comprensivo contener en sí todas las formas de otros condicionales como si fuera el caso particular de aquel caso general que es el condicional material sí es contraintuitivo así como me implicaría la luna sí sí exacto entonces yo tengo 15 años sí o sea efectivamente si usted le pone muchos ejemplos a la gente de cuestiones en lenguaje natural donde falso implique verdadero muy probablemente no lo van a considerar verdadero como si sería verdadero no lo consideraría verdadero soy de acuerdo usted la mantiene la intuición en particular en filosofía o quitaría la intuición prefiero salvaguardar la respuesta para dentro de algunas semanas porque lo que les dije a ellos es que para tal vez después de esta de que usted termine esta conferencia o sea digamos como dentro de dos semanas nos ocupemos del capítulo creo que es el 9 dedicado a las intuiciones ¿quién es? Kaplan sí me parece que es Kaplan el que lo escribió ah entonces la hace a pedazos ah no de hecho este no más bien el que lo escribe es este otro eh ah no no Jonathan Weyberg me parece que es otro autor muy importante ah sí 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 él escribió también un artículo para la Stanford ajá forma de epistemología puede ser ajá sí sí el este ah no Maden él basurea a Kaplan el libro de Kaplan en ese artículo en ese capítulo pero digamos es muy interesante porque la discusión me parece que es pertinentísima sobre todo para un grupo como este yo creo que es muy pertinente también porque el intuitivo sería la característica del conocimiento analítico analítico en cuanto intuitivo es un aspetto estremamente importante del todo el desarrollo de la filosofía analítica sí sí o sea un enunciado garantizado a priori analítico o sea verdadero en virtud del significado directamente conectada a la concepción que tenemos del intuitivamente verdadero profe pero digamos los juicios analíticos desde su punto de mira solo se pueden conocer intuitivamente o sea o la intuición no 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 estoy diciendo esto estoy diciendo pero que el tema de la intuición el tema de la intuición es muy fuertemente correlato a la concepción que tenemos de analítica si separe completamente del sintético sea un verdadero en virtud del significado yo creo que usted implica la existencia de intuición sí ah ok ok es interesante Kappelen dice antes combatte contra la distinción analítico sintetico en el sentido que sea una distinción así que recorte verdaderamente la realtà conocitiva no es puramente un quainiano o sea no son las razones de quain son más las razones de williamson y después llega por este medio a negar la intuición te negamos la intuición va a ver que va a ver que final tiene el libro el libro tiene un final te dice toda la filosofía experimental es basura wow no es un final liviano ¿no? eso es un final sí o sea ese es un debatote actual ¿verdad? porca miseria esto en el segundo curso de este año quiero poner la intuición en filosofía sí claro Williamson Bogosian porque Bogosian partió eliminando la explicación en base a la intuición desde el principio después últimamente yo creo en los últimos diez años acepta mucho más la intuición en términos que para algunos de ellos se parecen a los de Ernest Soso ajá sí sí concuerdo él mantiene la intuición pero de manera muy muy decimos genérica y poco específica quien escribió el artículo de la Stanford es Jonathan Weisberg más bien que es un epistemólogo formal muy famoso el del artículo o sea él trabaja más cuestiones de teoría de la probabilidad de teoría de la decisión epistemología formal precisamente en cambio el de las intuiciones es Jonathan Weisberg que ese es más que todo de metafilosofía precisamente me he dicho un carto de casi homonimía pero sí sí no o sea esa discusión de fijo hay que mantenerla porque o sea hay que retomarla porque es de relevancia para no sé bueno en general de fijo de las principales discusiones metafilosóficas contemporáneas y para algunas posturas como por ejemplo para la fenomenología le interesan a Felipe pues es temprano justo bueno para cerrar rápidamente solamente la última frase aquí pasando por Chrysler objetividad del enunciado matemático regresando más directamente a la semántica a la lógica cómo el lenguaje matemático tiene que ser comprendido cuál es la sintaxis a la base de los enunciados matemáticos los numerales por ejemplo aparecen como términos singulares así como los nombres propios teoría de los nombres propios muy central en filosofía de la lógica pensamos fundamentalmente la designación rígida lo son dice responder decir de sí sí son como nombre propio entonces el nombre propio sería garantizado una referencia esto significa que entramos en el problema de tipo ontológico yo creo que aquí Shapiro se está olvidando del trabajo de algunos autores muy importantes como Diablo ok él me ha enunciado 3 más 5 igual a 12 3 más 5 igual a 8 que estoy diciendo o 7 más 5 igual a 12 ya que nombro el 7 y el 5 implica la existencia del 7 y el 5 pero somos seguros ¿por qué? simplemente nombrando estos estos entes para así decir entre comillas yo implico que estoy creyendo en su existencia es verdad la implicación de existencia sería importante en la medida en la cual esa juega un papel fundamental en el desarrollo de mi teoría relativamente a estos entes ya que no juega ningún papel mi creencia en el existir o no existir de los números en relación a mi práctica de la matemática yo puedo tranquilamente ser un ficcionalista si, si por supuesto dar esta referencia como una referencia es decir si existiera no me sirve hacerlo igual que con cualquier personaje literario digamos cuando uno dice Sherlock es un detective no es que uno se está comprometiendo con que de verdad hay una persona en el mundo real que es Sherlock Holmes sino si existiese yo podría decirte también Sherlock es un arrogante aunque no sea escrito en el texto de Conan Doyle porque yo lo deduzco de su comportamiento que no hay nada en esto sí, sí por supuesto va bien entonces yo diría que para hoy podemos terminar aquí después la semana próxima son de acuerdo aquí hablamos de realismo entre los values del valor de verdad como se hablaba antes se pone el problema de las varias lógicas de que existan varias lógicas pero aquí nos podemos parar y seguir la semana próxima si están de acuerdo sí, sí claro por supuesto muchísimas gracias la presentación ha estado excelentísima ay gracias entonces seguimos muchas gracias a ustedes seguimos miércoles próximo a las 2 si ustedes prefieren a las 3 o suman el horario que prefieran tengan presente que el miércoles no tengo problema a cualquier hora ok bueno voy a voy a hablar con ellos porque para cerciorarme de que efectivamente participen pero Felipe tiene siempre problemas en la tarde si quieren hacerla en la mañana yo puedo o si ustedes quieren hacerla en la noche más tarde yo puedo sí, sí voy a hablar con ellos porque efectivamente la idea sería que participen la mayoría de los que puedan entonces yo lo mismo entonces gracias Luis y gracias a David por su presencia gracias